...directo. La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Muy bien, retomamos un tema que habíamos dejado pendiente en la mañana de hoy y que adelantábamos que íbamos a estar con Claudia en el lugar donde ayer se llevó a cabo un allanamiento y donde la persona propietaria de la vivienda donde se hizo el mismo estaba muy molesta por diversos motivos. Queremos conocer sobre cuáles son, por eso estamos con Claudia en el lugar. Claudia, te estamos escuchando. Bien, Jorge, como vos decís, estamos acá, no vamos a decir a dónde estamos para cuidar más que nada a la familia, tampoco vamos a nombrar el apellido ni al nombre de la señora, pero sí, obviamente, muy amablemente nos accede esta nota, Jorge, para relatar, ¿no?, el enojo de ella, que bueno, como decíamos antes, Jorge no es la primera vez que llegan con una orden de allanamiento hacia su domicilio. Acá te paso con ella, ¿sí? Así dialogan, Jorge. Bueno, muy bien, vamos a escuchar a esta vecina que ayer fue allanada y bueno, ella tendrá los motivos por los cuales se ha sentido molesta y por eso nuestro cumplimiento en darle la oportunidad de que nos cuente su fastidio. Hola, señora, buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Dame solamente tu nombre. Jorgelina. Jorgelina, tocaya. Jorgelina, ayer cerca al mediodía se llevó un procedimiento donde nosotros cubrimos esta información y dábamos cuenta de un allanamiento que se estaba llevando a cabo en un lugar de varadero y que hora más tarde nos enterábamos de que el mismo había dado negativo. Sé que vos estás algo molesta por la situación que se dio, contanos tu punto de vista. Sí, mirá, no, más que nada molesta por lo sucedido, por algo que no tenemos nada que ver, que yo no sé, está bien, la policía, obvio que si a vos te roban van a querer que vayan a hacer el allanamiento, pero con pruebas, ¿me entendés? Ya con esto van tres veces que me vienen a allanar, dos veces por moto y una vez por un televisor. Que nada que ver. Y le pregunté al policía, ¿pero quién denunció? Bueno, está bien, no me supongo decir, sí, pero le dije, me dice, no, dice, fue por una, que los mandaron de fiscalía obviamente, pero me dice, le avisaron a la señora que le robaron la moto o no sé a quién, porque no me dieron explicaciones, porque la tengo que ir a buscar a la fiscalía, me dijeron las explicaciones, que le avisaron al dueño, al propietario, no sé quién era la moto, si era una mujer o un marón, no tengo ni idea, que le habían avisado por Facebook que había sido uno de mis hijos que le habían robado. Pero cómo, lo molesta a mí no es que me hicieron el allanamiento, porque yo no tengo nada que esconder, yo le dije al policía que estén entrados sin orden, en el allanamiento entraban igual, porque yo no tengo nada que esconderme, ¿entendés? Pero lo que me molesta es que, ¿cómo? Porque me dijeron van a ir a hacer un allanamiento. Vos tenés que tener pruebas para hacer un allanamiento. Me parece a mí, no sé. Sí, o una denuncia de sospecha, que quizás eso es lo que te ha sucedido. No, no, pero de sospecha con pruebas, porque directamente tal te la robó. Si le hubiese robado tal, mi hijo, como le dicen, o lo están ensuciando, estaría en mi casa la moto, ¿me entendés? Pero gracias a Dios, mis hijos, yo tengo tres, no precisan ir a robar, nosotros los mantenemos, los rompemos el alma con mi marido, y para que nos pase esto, esa es la molestia mía, no del tema del allanamiento. ¿Por qué? Pero me molesta eso a mí. ¿Y tus hijos viven ahí contigo? Los tres viven conmigo, los mantengo a los tres yo, y no tienen por qué ir a robar ninguno de los tres, eso es lo que me molesta a mí, de todo esto. Te hago una pregunta, tomala con mucho respeto, ¿tus hijos tienen antecedentes? No, ninguno. Ninguno. No, no, quiero que me entiendas esta pregunta desde el punto de vista de donde te la hago, porque hay veces, viste como él, que dice, hay un refrán, acepte fama y hacete dormir, entonces uno por ahí podría deducir alguna cosa así, por eso te pregunté con mucho respeto sobre los antecedentes o no de tus hijos. Sí. Quiero que me entiendas desde ese punto de vista, ¿sí? Bueno, lo principal de todo es que capaz es porque se junta con tal persona, pero no por eso quiere decir que mi hijo andan robando por todos lados, ¿me entendés cómo lo andan ensuciando por todos lados? Porque no tenían prueba para decir, bueno, el allanamiento sí la tienen usted a la moto. Igual que ayer un periodista que vino a mi casa, que no sabía que era periodista, que no sé qué clase de periodista es, que ya que está lo voy a decir, no es Claudia, pero vino con ella, pero no sabía que era un periodista, ahora se lo pregunté, y sacó una foto del frente de mi casa y de mi auto y lo publicó con ninguna autorización y encima ensuciándonos, ¿me entendés? Eso no se hace, eso es una falta de respeto, que yo le mandé ahora a mi abogado anoche mismo cuando vi esa publicación y que le voy a mandar una carta documento porque eso no se hace, ¿me entendés? Ensuciar a la familia con algo que no es. Jorgelina, con relación a, volviendo al tema del allanamiento, y que en el cual vos sentís que hay hacia tu hijo, sobre uno precisamente es, ¿vas a hacer alguna presentación judicial en la fiscalía, vas a hacer algo para que trate de que no se vuelvan a suceder? ¿Te has asesorado? ¿Estás en ese tema? Sí, 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 yo ya hablé con mi abogado y mi abogado se va a encargar él porque no puede ser que cada vez que roben una moto, roben lo que sea, me vengan a hacer un allanamiento a mí sin prueba y sin tener nada que ver, porque nada que ver. Y no puede decir uno que te manda un mensaje, mira, tal te robó la moto y que ya vayan a un allanamiento. No, hará la mano, ya me parece que estos ya se pasaron de... No, entonces sí, sí. ¿En cuánto tiempo se dieron esos tres allanamientos? Ay, no, no sé, siete, pero... Son dos por una moto que me hicieron según ellos y uno por un televisor. Está bien, pero ¿esto ahora reciente o ya de hace tiempo? No, lo otro yo creo que hará, no sé, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Pero cuando fueron, te explico, cuando fueron por un televisor que buscaban un plasma, mientras me hacían un allanamiento a mí, ellos saben quién robaron el plasma, porque ya sabían, había un montón de denuncias, sabía quién eran, mientras me hacían el allanamiento a mí, fueron a la vuelta que vive mi hermana a vender el plasma, ¿me entendés? Y vos vas a decir que no me va a dar rabia con todo eso. Esa es la bronca que a mí me da, que saben y hacen allanamiento y ensuciando a gente que no es. Esa es el tema. Y es más, ayer cuando me estaban haciendo el allanamiento, el patio mío era con el de mi mamá, y después me preguntaron, porque mi mamá vino de la casa de ella para mi casa, para ver lo que pasaba, no era para ver lo que pasaba, vino para el kiosco que tengo al lado de mi casa, cursó por atrás, uno de los milicos me dice, mirá, podemos hacer allanamiento en lo de tu mamá, eso no corresponde porque para hacer un allanamiento en lo de mi mamá tienen que tener orden, pero como nosotros no tenemos nada que esconder, llevábamos a toda la policía que revise todo el patio de mi casa y la casa de mi mamá, ¿me entendés? Eso no corresponde, pero como nosotros no tenemos nada que esconder, lo hicimos en orden, ¿me entendés? Está bien. Jorgelina, tenés algo... Y esa es la bronca que me da. ¿Querés agregar algo más? No, no, era eso lo único que quería decir y bueno, que para la próxima traten de investigar más antes de hacer un allanamiento donde no corresponde, me parece a mí, no sé. Bueno, nosotros hemos cumplido con el deber de darte la oportunidad de manifestar tu parecer y bueno, queremos agradecerte la gentileza que nos has atendido. No, no, no hay por qué. Gracias a usted. Muy bien. Ahí estamos entonces, Claudia, cerrando este capítulo con lo sucedido y con el enojo de esta señora en cuanto al allanamiento realizado ayer en su casa. Sí, Jorge, para agregar, déjame decir que cuando ella dice que por un mensaje fueron a hacer el allanamiento, fue por un mensaje por vía de las redes sociales de Facebook y también por un mensaje de audio anónimo. Bueno, eso lo tengo confirmado porque eso fue lo que pasó, ¿no? Ahora, más allá, obviamente, no me meto en el trabajo de los chicos de la DIN y los que investigan, pero bueno, tendrán su tarea, digamos, como lo hacen siempre, no digo que lo hacen mal, pero bueno, creo que si fuera así, ¿no, Jorge? Creo que sería muy menor, ¿no?, para hacer un allanamiento. En cuanto a, déjame aclarar, Jorge, que ayer cuando me presenté en la casa de Jorge Leña, yo siempre dejo que los chicos trabajen y después me presento yo como periodista, como siempre. Ya cuando yo ya estaba esperando que terminen el resultado del allanamiento, donde nosotros vivimos por negativo porque no encontraron nada, ahí me encuentro con un colega que es donde se refiere, Jorge Leña, ¿sí? El colega, o sea, yo ya estaba allá en el lugar hace unos minutos y este colega se presenta, donde, bueno, manifiesta, ¿no?, su enojo también Jorge Leña sobre ese tema. Muy bien, cerramos desde ahí. Claudia, gracias. Muy bien, hasta luego, Jorge. Hasta luego. Así cerramos entonces el móvil y en la continuidad a las 10 y media de la mañana seguimos en Contacto Directo 2019. Desde cualquier lugar, si es noticia.